De Echeverría, Choré y González en esa línea de tres. Sí, señor. Respaldados, obviamente, por Zupayave y por Navarro, por los costados. Correcto. Y acá la tiene Choré. ¡Qué buena pelota! ¡Gol! ¡Nueve! ¡Gol! ¡Doblete! ¡Gol! 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 ¡Inmobiliario! ¡Sí, Federico! ¡Sí, Selechia! Igual a la cuenta, parecía todo perdido para Royal Party. Pero entró Selechia y en dos jugadas va igual a los 36 del complemento. Federico Selechia dice, Guamira 2, Royal Party 2. ¡Qué buena conexión que hicieron por el sector! La descarga después del sprint. Y sabedores de la velocidad de Amoroso. Gana línea de fondo, centro hacia atrás. Que agradece enormemente el recién ingresado Selechia. Y ahí con pierna derecha. Sin pocos recorridos a piernas, pero con mucha dirección al remate. ¡Gol! Siemprefueveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve